Entonces ahora la verdad que no sé qué trajo doñadores para cocinar. Sé que vamos a almorzar hoy o cenar. Ah, hoy vamos a comer lo bueno. Pero, ¿tortillas trae o no? No, no, no. Es que las patadas quieren chicharrines. Entonces vamos a hacer los chicharrines aquí. Chicharrines, vamos a ver. Quieren comer buenos. Buenos. Delicios. Este, este. Bueno, entonces se van a hacer unos chicharrines. Los planitos. No, los planitos son esos. Planitos. Yo no le voy a echar las patitas. Lo primero hicimos en las clases. Sí, porque si lo van a hacer revueltos. No. Están bien amarrados. Vamos a hacer las papas, papas que son, tortillas. Vamos a hacer que caliente bien el aceite. Vamos a ver. Tortillas. Pura tortillas. ¿Será que se comen así? No. No, si te salen. Y por qué para ya cocidas y sale bueno. Porque sin pollo. Mira, ya está hirviendo. Nada. Mira, ya está hirviendo. No, no, de salsa. Ya casi, mira, porque ya se tiene muy bonita. No, no. No, no. Como que es ahora llanta de cárcel. Mira, ya está. Ah, está ahorita, ahorita, ahorita. Cuidado, un chavo. Tira aceite. Tira, pues. Entonces, ¿cómo se hace? Ese tenía que ser un aceite en un sartén largo, mamá. Se engrandeció, miren. Creció. Creció. Y así ya está. Ya. ¿Por qué no he hecho un montón entonces? Voy a aventar ya esa papa. Aventé una papa. Bueno, porque vean cómo es ese aparato. La papa, miren. Pero, rápido, se hizo así. Lo único que hay que esperar es que caliente el aceite. Ajá. Y ahí es rápido. Pero el aceite está caliente, ¿eh? Pues ya está bien caliente. Ya está bien caliente. Se está bien caliente. Se están apachando las rueditas. ¿Aquí está? No. Se cayó bueno. Se cayó. Por ella más cerca la... ¿Se ha querido un escorridor? ¿O el escorridor es ese? ¿Ese es un escorridor? Esa comida es rápida. No es comida. Comida, ¿eh? Porque ahí vamos a comer con tortilla. ¿Tortilla? Sí. Ya está bien caliente. Ahí está. No lo he hecho todo. Así. Está muy rico esto. La salsa y el gloria. Cobrito. Y hasta allí. Ya se quema. se queman entonces ya se están quemando se ponen muy cafecitos ya no están buenos tienen que estar blancos no echen mucho mamá poquito mi amigo siente frío mira como está ahí así está ah solo nomás echarlo y ya entonces quítalo un poco los nados tiene mucho fuego si porque antes como salían y ahorita como están saliendo si te dejó domingo pero ese es tan bueno que están quemando o sea papas mamá ya está haciendo mucho de esos más porque si no y ella no va a estar haciendo más se enrolló ahora echa papas ahora echa papas ¿sabes cómo se siente? te caliente un poco los vamos a tomar ya se quemaron muchos huevos tiene creo no tienen que estar así tienen que estar blanquitas como el avión el primero mira pues de repente hacerlos bajar la basura que no vayan cháquenle un poco de fuego es que el aceite está muy caliente ahí está ahí está una ¿sabes que tiene que salir blanquito? lo que yo voy que se doblan sacalo no se va a ir no se va a ir coloche para la franza no se va a ir planito mirate ese ese mismo no se va a ir el juego para allá mismo no lo vamos a alcanzar ya hicieron un poco de agua hay que ponerlo ahí ah también de aquí para allá bien mojado para poder ah ahí se quema de una vez las papitas son así ¿sabes que son mejores las papas que es? se podría decir mira cómo se hace pero rápídense son todas así blanditas esto hay hasta en los estados también una vez hicimos hicimos de eso y la gente una vez una vez nos ha preguntado que cómo se llama y qué es chicharrín esta cosa yo creo que es como que juega de zapato como plástico es un plástico que lo asuaviza y se come mira bueno voy a dejar este video por acá vamos a continuar con otro al ratito hasta la próxima vamos a estar con otro video pues ahorita si ya se cocieron todos los chicharrines y las papas de harina ahorita cada quien va a comer de lo que está ahí no sé no sé si van a hacer un reto o no normal o normal vamos a comer sé que se nos olvidaron los platos siempre se nos olvida una cosa si no es una otra y están bien tostados yo veo que hasta suena bueno bueno por el tiempo ahí vamos a tu vas a tuya vamos a picar bueno bueno para que las personas que nos van a ver la verdad que ya no pudimos llegar a la casa porque ya muy tarde entonces pues nomás vamos a dar unos chicharrinos ahí en la tienda para hacerlo comida pero no ni tortilla tampoco porque no había ahorita mejor vamos a comer ahorita lo que es así como que fuera chicharrón esa cosa y va de una vez revuelto con papas y con otra cosa ahí el que quiera más que agarre ahí porque hay bastante tu platillo amigo si no tiene plato en una hoja tiene plato verde bueno entonces así como lo ven a mi gusto pues que para aquellas personas que les gusta esta clase de producto es chicharrín bueno aquí en guatemala chicharrín le dicen pero no sé si es chicharrín de vera o saber de qué será chicharrín de vera chicharrín 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 porque vienen ya hechos así pues eso es lo que yo digo y yo donde lo hacen yo creo que tal vez lo ven yo voy a comer en esa gran cacerola entonces para que quiera más ahí hay bastante y la mayonesa la salsa oh de vera pues el que quiere chile también ahí viene el chile solo gana para ponerle un piquete espumida demasiado se va que no están bien ellos todavía no pero de eso se pasaron y dejaron que creciera no creciban bien pero porque le faltaba todavía no creciban que no es igual aprobado ni esto es igual pues por eso no crecia porque no crecia pero no tenía fuego no quiere ni tampoco ni mucho quiere ahí medio ¿qué es chile? yo mal que tenía pasame un poquito aquí dos mingos 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 está ahí despachando ahí mía que plato ese no se me para no se extiende bien hay que agarrar ese plato ahí estamos con limoncito ya con limoncito ¿se come con limon? ¿sabes que no? con limon ahí te come con sal le voy a echar caín 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 y cuál es ropetita chamoy chamoy pero esa ya es una ensalada no es ensalada vamos a hacer pero usted está lleno de que quiere el limon puré, limon y sal esta papa se puso muy morena no, no, no esto lo venden con bolsitas en la feria ajá pero lo único que ellos ellos si lo dejan blanquito como que ellos si saben bien bien es que es primera vez así lo tienen que sacar de nosotros es la primera vez cocinando, bueno los chicharrines no sino que las papitas primera vez cocinamos las papitas entonces vos alguna vez han comido han hecho ustedes en la casa o no sabían tampoco si lo han hecho pero no lo miraba yo como lo hacen en tu casa? ajá porque es que lo han hecho y no lo mirabas? ajá, hasta como la mujer cocina en la cocina cocina en la cocina no me voy a ir a meter ahí cuando llegue ya está hecho ajá cuando llegue ya está hecho cuando llegue ya está hecho ajá y para vender? no, no para todo para todo para no comprar la chimbolita ajá 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 el holgo cigo más un rato pero como le harán el aire me peotó el mío allá ajá el aire me peotó el mío allá recogeme en mi plat... ¿como le harán esos chicharrónores grandes? entonces los meten y ajá ay pero son cuadraditos así pero las tiene tiene que ser en en una un sartén un sartén grande con bastante aceite entonces lo hecha y tiene que tener una cuchara grandota así entonces lo tiene que aplastar porque si no lo aplasta se va todo así hay que enderezarlo entonces no son como éste que se van a hacer nada más no aunque son colores también se van a lo que se van a salir bien porque los chicharineros yo le pregunté un día a un señor que vende cómo lo hace y me empezó a decir así como dije yo pero se ha quemado me dijo que si se ha quemado se ha quemado para hacer los chicharrinos él se ha quemado los chicharrinos él se como brinca el aceite y estarlo así sosteniendo si si no mire que ahorita cuando me tienen eso se empezó a brincar el aceite para no yo estas cosas no se quemado más bien que los dedos me ha hecho chicharrinos pasame estos dos domingos que se me cae el mío y cuánto de aceite se lleva también también el aceite es carísimo como cuantos que sales creen que hay ingresos que hicimos pongamos cuántas bolsitas creen que sale para ver si sale ya que hay unas 20 bolsitas ya que sale ya que sale y cuánto lleva y cuánto lleva unas 5 de esas y cuántas papas no tiene un sabor medio a mí no me gusta a mí mucho me gusta papas me gusta más el chicharrín en el canchito tiene un sabor a hoja verde yo creo que el sabor que le da el chicharrín más rico es la hoja será bueno o tal vez agarro el dolor de mi plato si no envuelve tortillas no se le da si ah si ahí si la mamá de mi no ha hecho esto yo no nada nada y que puede hacer ella no hay piste de comprar 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 ¿cuánto cuesta era libre? o 13 13 ¿cuánto te dijeron que te costaba? ¿eh? ¿cuánto te dijeron que te costaba? 7 8 a 9 esta ¿ya subió? ahí en la primera tienda en la maschillita ¿medio? ¿medio? si ahí está alquilando en Alipa creo yo de Combre no estaba de medio a 9 y esta está a 12 la popita ¿más caro todavía? si a 12 está a ver si con menos de la feria van a estar comérselo a 5 a 10 van a estar digo a 7 van a estar a 7 o a 6 7 la bolsa porque este va de 5 ¿cuánto va de 5 allá? ¿cuánto va de 5 allá? 10 en la feria no hay bolsa de popitas ya hecha está en la feria venden pero hay una señora también que vende a quetzal pero como 3 papitas le echa nada más jajaja sale cabra no? si la feria es asi grandes y con salsa venden con salsa y mayonesa pero están a 5 y eso no está más caro ya debe haber subido uno o dos o un petal porque si subieron en la tienda los suben en las ferias yo ya me llené y hay tortilla? no que es eso? esa de la papa vengo y hay más yo te invito ahí hay más la cosa es acabar eso acabe todo el chile yo mamá aquel ya no come ella si come el chile va no come y dice que se le fue la mano ay ah es que usted lo vacio ah yo es que fue la primera que lo he hecho bueno voy a dejar este video por acá y nos despedimos hasta la próxima adios no 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 no